El tango de Diegui Es dulce como un viñe Dieguito tango En el empeine la pelota Dieguito tango Parece tuviera ventosa Y por las noches A veces sueña con jugar Ese partido en purgatorio Y gambeteando al Padre Eterno Al paraíso y a agonia Armando una jauría De jugadores que Lo marcan pero al Diego No lo pueden parar De cabeza de chanfle De tacos es un rey Un túnel con la zurda El mundo está a tus pies Dieguito tango En el empeine la pelota Dieguito tango Parece tuviera ventosa Y por las noches A veces sueña con jugar Ese partido en purgatorio Y gambeteando al Padre Eterno Al paraíso y a agonia Música Ahora entre la gente Estoy yendo para ver Dieguito Maradona En el empeine la pelota Que en medio de Pelé Recibe mil patadas Mas se levanta igual Alzando bien la copa Alzando bien la copa Es nuestro capitán Dieguito tango El dios del campo Y la pelota Dieguito tango Otra que tango Rocanroso Y estoy seguro Que te no fuiste pa' jugar Esa final en purgatorio Y gambeteando al Padre Eterno Al paraíso y a agoniar Más celestial que el purgatorio Y gambeteando al Padre Eterno Al paraíso y a agoniar Cuidado Tuve plástico Acción Ficura Consternos O Eres En un centro Yo Eduardo AM